Soy Fes Rosas, asesora de imagen y el día de hoy les traigo unos tips para tener la mejor foto. Cuando se vayan a sacar una sesión de fotos, estos tips les van a encantar. El día de hoy les traigo los tips para la mejor fotografía, que obviamente todo el mundo quiere estar guapísimo también en la de su Facebook y mucha gente se está haciendo sesiones de fotos para diferentes eventos. Bueno, yo me hice una sesión de fotos la semana pasada, casi hace dos semanas, para mi sitio web, que de hecho al final les voy a pedir que me den un like o que se inscriban en el canal. El primer consejo que les doy es la ropa. Unos días antes tienen que ir a su guardarropa, a su closet, armar outfits y ya tienen todo listo. Para que no ese día estén corriendo y a ver que me pongo y tal, porque se ve la fotografía que no cuidaron la parte de la ropa. Cuidar mucho los accesorios, no repetirlos. Puede ser que en unos aretes, no importa que los repites sean pequeños, pero si es muy vistoso el accesorio, es mejor no. Al igual que los zapatos. Tratar de cambiar siempre los zapatos para los diferentes outfits que tengas. Otro consejo que les doy es el maquillaje. Hay que cuidar también por la luz o por el lugar donde estés, hay que cuidar el maquillaje. Y llevar tu bolsita, tu neceser, un polvito, un lipstick, blush, para irte retocando entre foto y foto. Cuidar mucho el pelo, no se les vaya a esponjar, o sea, llevar un cepillo para que lo estén peinando. Tengo spray para darle cuerpo también y es muy importante las posiciones del cuerpo. Yo, obviamente, no somos expertos nosotros en eso, pero el fotógrafo nos puede ir orientando. Hay que cuidar mucho la posición y levantar el brazo, porque se ve muy feo el que levantan el brazo y se ve bastante desagradable. Cuando se quieren ver súper sexys, lo que consiguen es lo contrario. Entonces, cuidar mucho las posiciones. Una de las cosas que te pueden ayudar es trabajar mucho con el esfero. Hacer caras de tristeza, de alegría, de estar pensando, de pregunta, porque eso te ayudan a describirte con la cámara a ver las fotografías. Otra cosa muy importante es los estampados, los tejidos que ofrecen tus outfits. Porque muchas veces en la fotografía se puede dispersionar. Entonces, no a las vallas, hay que ver, hay que probar cómo se ve. No a las vallas, a la pata de gallo, hay una más grande y una más pequeña. Los cuadros escoceses, o los cuadros muy pequeños, blanco, negro, que está de tendencia de temporada. Algo así como ese tipo de texto que pueden echar nosotros de la pata. Y lo principal y lo que todos debemos de tener, tanto hombres como mujeres, que se quieran sacar sesiones de fotos, es la actitud. Que se lo crean, que se crean modelos, que se sientan, que irradien esa felicidad y el sonreír con los ojos. El iluminar de los ojos, yo creo que es el 10 en la fotografía, porque lo captas. Y lo que pasa es que cuando la gente ve tus fotografías, te dice, te beso a ti, me encantó, eres tú, me lo transmito. Me transmito el momento en que estás viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los consejos más importantes. Y cualquier cosa, pues, escríbanme, ya saben, a mi fanpage, estoy como Fer Rosas. En mi Twitter estoy como Fer Rosas, guión bajo fr. Y, por favor, también, inscríbanse al canal, en post. Y no me quiero ir sin antes darle las gracias a la diseñadora Leonora Jiménez por la blusa que es de ella. Escríbanle también, hace cosas increíbles, como en cada video se los digo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!